Transformaremos... Chicos y chicas, su director. Les desea un gran día de clase, lleno de luz. Mira, es como en la cárcel. Si te empiezan a molestar, pues te agarras con el más grandote. Sentaremos mares que cruzar. Es nuevo, ¿verdad? Sentados todos, por favor. Sentados, dije. ¡Later Ponte! Pobre. Chale, no duró ni un descanso. ¿Qué onda? ¿Tú qué? Llegale, Alex. Necesita protección. Tienes razón. Se lo van a comer allá afuera. Me está gustando la idea de integrar a este muchacho al negocio. ¿Qué es el negocio? Traficar con el conocimiento. Alex y Marifer son como nuestros Dylan y Brenda de Beverly Hills 90210. Haces bien en defender a tus amigos. Alex, en comparación, es mucho más guapo que ella. ¿No tienes días en los que estás enojado con todo el mundo? Todos. Hay días en los que yo no quiero salir de mi casa. Pongo música y lo saco todo. Todas mis certezas en el aire. ¿Sabes qué es lo chido de ser popular? Que puedes andar con quien quieras sin ocultárselo a nadie. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es el problema con los maestros jóvenes. Son más fijados. ¿Cuál es el problema? El problema es que una sola persona los hizo. Estoy segura. Ese negocio me tiene hasta la madre. Lo que conviene ahorita es no levantar sospechas. Lo mejor es no hacer nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Vamos a seguir siendo amigos? ¿Y están los trabajos? Nos pagaron un montón y si les quedamos mal, me van a hacer calzón chino. O peor. ¡Una, dos, tres! ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó, Memo? Somos los super amigos. Cuéntame el final. El final, el final feliz.